Hola, buenas tardes para todos y todas. Soy Paula Vargas, Secretaria de Desarrollo Económico. Vamos a dar unos 30 segunditos para que se conecten las personas aliadas internacionales que van a estar con nosotros en esta llamada. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros en este lanzamiento muy importante. Como les decía, soy Paula Vargas, Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de Medellín. Hoy nos acompaña Rebeca de la Vega, Gerente para Latinoamérica de Cisco Networking Academy. Tenemos una gran noticia para la ciudad del día de hoy, es el lanzamiento de una alianza entre la Alcaldía de Medellín y Cisco, esta entidad particular para todos los ciudadanos que quieran aprender de forma gratuita un paquete de oportunidades de formación virtual en programación y tecnología. Entonces, hoy le damos la bienvenida a nuestra invitada. En medio de esta coyuntura del coronavirus para Medellín, el Valle del Sol ya no es una oportunidad de futuro, es una necesidad latente para el día de hoy, para el desarrollo, para la reactivación económica, para continuar con nuestras compañías vigentes y presentes, tanto como dando soluciones, como ofertando los diferentes productos y servicios por todos los canales posibles. Entonces, esta apuesta de formación vocacional para el Valle del Sol en estas tecnologías particulares que hoy Cisco pone a disposición, pues representan una oportunidad muy, muy importante para nuestros ciudadanos. Hoy las empresas están enfrentando necesidades sin precedentes a causa del coronavirus y nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Estamos aquí para solucionar estos retos de aprendizaje, estos retos de desarrollo empresarial en conjunto con la ciudadanía para tener el talento que hoy necesitamos para afrontar esta crisis y por supuesto la transformación digital y llegar a esa cuarta revolución industrial soñada desde nuestro alcalde Daniel Quintero. Entonces, Rebeca, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, cuéntanos de qué se trata este programa. Gracias por la oportunidad de colaborar juntos en esta importante iniciativa de dotar de habilidades tecnológicas a las personas para darles mejores oportunidades personales y profesionales. Y bueno, como saben, Cisco es una empresa de comunicaciones en tecnología que surgió en 1984 con un solo deseo, el deseo de comunicar, el deseo de ser un puente entre lo posible y las oportunidades mayores. En 1900, un poco más tarde, unos años más tarde, desarrollamos el programa de Cisco Networking Academy, un programa que inició siendo un programa de donación de equipo y que muy pronto nos dimos cuenta que donar el equipo no era suficiente, que había que construir un programa de educación para dotar de habilidades a las personas para que pudieran prosperar en esta economía digital. Así es, Rebeca, por eso nosotros en la Alcaldía de Medellín, en la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos muy felices de contar con esta primicia. Este es el primer curso en Python, en lenguaje de programación muy importante para los gigantes tecnológicos, porque es la base del internet de las cosas, de la automatización de procesos, de la ciberseguridad. Entonces, que tengamos la primicia de tener el primer curso en español de este lenguaje, pues es lo más importante para la ciudad, es el inicio y la apertura de este valle del software. Este curso que estamos lanzando el día de hoy dura entre 60 y 70 horas y le permite a cualquier ciudadano de Medellín, sin necesidad de tener conocimientos previos en temas de tecnología, aprender desde cero e ir avanzando hasta obtener los conocimientos necesarios para crear soluciones de software de primer nivel. También como parte de esta alianza, en este momento tenemos 200 cupos de becas para realizar el examen de certificación en Python, que recibirán profesores e integrantes de comunidades tech de la ciudad, que terminen los cursos satisfactoriamente y además se comprometan en ser multiplicadores del conocimiento en sus instituciones y comunidades. Durante todo el proceso de formación, los participantes contarán con la asesoría y mentoría de grupos de mujeres. Esto es algo supremamente relevante, porque los colectivos de mujeres se han acercado mucho a la Secretaría de Desarrollo Económico y nos expresan que el valle del software podría abrir esas brechas de género y nosotros pues lo que queremos es, no, las mujeres somos relevantes y podemos estar hablando en temas de ciencia, de tecnología, de innovación y por supuesto del valle del software. Entonces, acá con un grupo de mujeres especialistas y muy comozas por Python en Medellín, pues vamos a tener la oportunidad de que nos acompañen en estos cursos y sean nuestras grandes mentoras. Y por último, pues esta alianza también permite otros cursos gratuitos diferentes a la programación en Python. Son 100% online y tenemos allí una parrilla de diferentes cursos desde Internet de las cosas, ciberseguridad, emprendimiento digital, bases tecnológicas para el mundo digital y Linux. Al finalizar todos estos cursos, los participantes podrán obtener un certificado de Cisco Networking Academy y eso también es algo muy relevante para la industria del software, tener estas certificaciones de nuestros ciudadanos para poder contratar este talento. Así que agradecemos muchísimo a Cisco Networking Academy por esta alianza e invito a Rebeca de la Vega para que nos cuente un poco más sobre este gran programa. Este programa ya cumplió más de 20 años. Hoy tenemos una comunidad de más de 9 millones de estudiantes beneficiados en todo el mundo, 180 países participantes de este programa y ciertamente surgimos como un programa de redes. Eso es lo que hacíamos, ese era nuestro negocio fundamental. Enseñábamos a los estudiantes a diseñar, mantener y construir redes. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que este estudiante requiere otras habilidades, que también la ciudadanía requiere tener mejores habilidades y poder para poder también transitar en este mundo digital. Por eso nuestro portafolio se amplió. Ahora las redes son programables. Somos una empresa de software ahora. Entonces, Python se vuelve una pieza fundamental. Estamos muy contentos en Cisco que con esta alianza también lanzamos al mercado el primer curso en español de Python en colaboración con nuestro partner OpenEDG, de Python Institute. Y es el primer esfuerzo que hacemos en escalar masivamente estas habilidades en Python, que le puede servir a cualquier estudiante, no solamente para el que se dedica al desarrollo de software, sino para cualquier persona que quiere desarrollar su pensamiento computacional, sus habilidades matemáticas que le sirven a cualquier persona en cualquier lugar. Entonces, estamos seguros que con esta iniciativa vamos a poder llegar a muchas más personas y darles mejores oportunidades, como yo decía, para prosperar en esta economía digital. Entonces, esta cooperación tiene tres puntos fundamentales que como tú bien dijiste, Paola, la parte de instrucción a capacitadores, de este multiplicador del conocimiento y de las habilidades, este acompañamiento que es fundamental. Pero también tenemos hoy ya abiertos los cursos para aquella persona que quiera desde ya comenzar, puede tener la posibilidad de hacerlo sin tener que instalar nada adicional en su propio curso, va a poder aprender la teoría y practicar inmediatamente las habilidades de programación. Y también el esfuerzo de dotar de becas para la certificación de nivel de entrada. Esta es una gran oportunidad de certificar nuestros conocimientos y de ponernos a prueba. A ustedes muchas gracias Rebeca y por supuesto a Cisco por hacer posible esta alianza que hemos liderado desde la Secretaría de Desarrollo Económico y con la que buscamos activar la estrategia de formación vocacional hacia el valle del software. Se estima que para 2026 el 25% del PIB internacional va a ser representado por la economía digital. Entonces, esto es un sueño, es una oportunidad, es una necesidad de ciudad y esta es la gran apuesta que tenemos desde Medellín Futuro y por supuesto aún más relevante con esta contingencia del coronavirus. Fundamentalmente eso es la alianza, estamos nuevamente muy contentos y muy agradecidos a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Desarrollo Económico por esta oportunidad de trabajar en conjunto y multiplicar el impacto. Entonces, los invitamos activamente a participar de todas estas estrategias, todas las plataformas que estamos lanzando desde la Alcaldía de Medellín para mejorar esta contingencia y para poder gestionar de forma muy efectiva todo lo que está ocurriendo desde las diferentes secretarías y bueno, agradecerles por este espacio y por estar también con nosotros. Muchas gracias por conectarse.